Estamos en el infierno, caballeros, créanme, y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos, o pelear para volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Un paso a la vez! 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 por no dejarse llevar por los comentarios de la demás gente, por las críticas, siempre he admirado eso de las personas, aunque muchos lo confunden como ser muy retrógrada o tener un ego alto, yo no le considero como un ego alto sino una mentalidad muy fuerte, una fortaleza mental demasiado fuerte para ignorar todo aquello que nos quiere cohibir de lo que realmente nosotros somos y eso es lo que me ha ayudado mucho en esa disciplina, que yo me desenvuelvo muy bien en lo que hago porque me gusta, a pesar de que muchos piensen que soy muy presumido, que soy muy fotogénico, porque tengo un ego muy alto, sino yo estoy orgulloso de lo que yo realmente he logrado, de lo que sigo haciendo y como sigo creciendo y eso es lo que más me gusta de mí, de ser como soy. Claro, tengo metas altas, ahorita como meta a largo plazo tengo llegar al Mr. México, claramente vamos con la mentalidad de ganar, o sea, no tanto por querer competir con los demás sino por donde yo realmente sí puedo llegar y sé que puedo llegar aún más de lo que ya estoy aquí, de lo que ya he logrado aquí, sé que puedo llegar y dar un buen papel estando allá. Tengo muchas expectativas altas, sé que esto a largo plazo me va a traer muchas cosas buenas, sé que esto es a veces muy frustrante, levantarte muy temprano, hacer tu cardio, hacer tus comidas, por ejemplo, yo que trabajo en un gimnasio, pues tengo que alistarme, desayunar, luego hacer mi segunda comida, luego hacer mis demás comidas para todo el resto del día, todavía llegar a mi casa en la noche y hacer mi última comida y comerme, vengo durmiendo entre 12, 1 de la mañana y después de ahí levantarme otra vez a hacer mi cardio, terminando de entrenar a hacer mi cardio, a veces sí es muy frustrante, muy estresante, pero pues como todos dicen, entre más estresa algo, más se frustra algo es porque realmente es bueno y sabes que va a valer la pena después. En el gimnasio llevo tres años, llevo tres años que me metí de lleno a hacer el ejercicio, todavía en la pandemia me acuerdo que buscaba en mi casa troncos, buscaba blocks para seguir entrenando en mi casa, me acuerdo que ahorré para comprar mis primeras mancuernas, mis primeras ligas para entrenar en casa, decido meterme al fisiculturismo a competir y subirme a mi primera tarima, el año pasado en noviembre fue que con mi coach me jaló y me dijo, sabes que tienes buen físico, vamos a trabajar en tu físico, yo te voy a apoyar, yo le doy muchas gracias a Masat Montero, lo pueden buscar en Instagram, es un excelente coach, es un excelente compañero de gimnasio, un excelente amigo, también puedo decir que es un excelente amigo, él me ha apoyado, él me ha dado ánimos, él me dijo, no sabes que tienes mucho potencial, explótate, explótalo y explótate y pues le agradezco mucho a él, porque gracias a él perdí el miedo, porque yo la verdad no tenía como que la noción de subirme a tarima, no sé, no me llamaba la atención, no era mi fuerte, pero pues ahorita que le di la oportunidad a subirme a tarima, así que me fue muy bien y la verdad pues vamos a seguirle dando, vamos a seguir trabajando con él y vamos a llegar más, yo le tengo toda mi confianza a él, él tiene toda su confianza conmigo y pues sabe que soy muy disciplinado en ese aspecto y sabe que no fallo y como él dice, al 100 no menos, entonces pues vamos a seguir trabajando con él y vamos a seguir explotando nuestro cuerpo que sabemos que podemos llegar a más. Mi familia al principio, mi primera competencia me veían muy callado, pues ellos no están muy como que muy enfocados en el deporte, me veían muy callado, muy concentrado a cada rato, pues me veían en la cocina y me dicen otra vez vas a comer, oye es que el gas, oye que esto, es que por qué comes esto, es que eso se ve asqueroso, es que lo otro y todo eso te comes y así, ellos no sabían, al principio ellos no sabían nada al respecto de lo que yo ya estaba haciendo, los invité a mi primera competencia y ahí fue que les cayó el 20, se dieron cuenta de lo que es llevar esta disciplina, vieron los demás cuerpos de los demás competidores, a las competidoras igual, mi mamá se dio cuenta de las competidoras, mi papá de los competidores y sabe la disciplina que lleva hacer todo eso, la preparación de meses, no de semanas, de meses, para subir a tarima y lucir tu cuerpo y tener un estado físico admirable, motivador y pues detrás de eso todos piensan que es nada más subirte y ya, pero no, todo lleva a una preparación, es como todo, es como desde cómo te levantas, desde qué estado de ánimo te levantas, cómo vas a hacer las cosas, yo lo que, a mí lo que me ha ayudado es un libro que les puedo recomendar mucho que se llama La Mente del Deportista Ganador, lleva una, es un círculo que es de la autoimagen, si tú tienes una autoimagen positiva, pasas de tu autoimagen a unas expectativas positivas, luego pasas a la acción, que es lo que conmueve para que tú crezcas, si tú tienes, te levantas positivo, quédate así positivo y todo te va a salir muy bien, pero si tú bajas los ánimos, entonces te vas a estresar, te vas a frustrar y existe la probabilidad de que lo dejes. La parte que más me gusta de mi cuerpo son las piernas, las piernas, yo como les comentaba siempre fui de complexión delgada, yo tenía que comprar pantalones muy entubados para que me quedaran, porque me quedan muy flojos o muy grandes y pues no me gustaba verme así, no me sentía cómodo, las camisas las tenía que comprar extra, extra chicas para que me pudieran quedar, porque la chica me quedaba muy grande, entonces pues lo que más me gustan son mis piernas, las partes que menos, bueno que más me cuesta trabajar son los brazos, porque como tengo una operación en el brazo izquierdo, pues se me cansa muy rápido, entonces se me cansa y me da miedo por lo mismo por la operación que tengo que me vaya a pasar algo más, pero pues es lo único que más me cuesta, es la parte superior, trabajarla por lo mismo por mi brazo. He participado en tres competencias, la del 13 de febrero, que fue la primera y quedé en segundo lugar en Classic, la del 3 de abril que fue el Mr. Mérida, ahí pues no se nos dio, no se nos dio, ni modo, pero el 10 de abril, que fue la última competencia reciente, pues nos llevamos el combo completo, que fue el primero y segundo lugar, tanto en Classic como en Men's Physique, llevo tres competencias. La frase siempre, la que más digo, que digo, pues mañana será otro día, si hoy no se nos da, mañana será otro día, mañana serán otras nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas, hay que tener siempre esa visión de que si no se nos da las cosas, pues ni modo, no era hoy, pero pues será mañana y si no es mañana, pues hay que luchar por todo aquello que queremos, en donde estamos y en donde queremos estar para llegar. Sí, estoy estudiando nutrición, ahorita pues me estoy preparando para mi examen de nutrición, para adaptarnos más a esto, ya tenemos conocimientos básicos, pero pues sí quiero formarme aún más en esta disciplina y luego especializarnos más en nutrición deportiva y preparador físico. El momento más difícil que he pasado en mi vida fue que pues yo no he sido de muchos amigos, yo nunca he tenido como que a una persona a la cual llamar en mis momentos difíciles, por lo tanto que pues siempre me la he pasado solo, siempre me la he pasado solo, me he movido solo, he salido solo, incluso a las plazas he salido solo, he salido a caminar solo y pues eso es lo que más me ha ayudado, que todas las respuestas siempre me las he respondido yo, todas las preguntas me las he hecho a mí mismo y yo solito me he respondido, porque pues tuve momentos difíciles como todos, como todos, pues llegó el punto en el que pues me sentía muy solo, y tenía que ir a entrenar y la mayor parte del tiempo siempre ando con mis auriculares, escuchando música, a veces porque pues tengo problemas familiares, a veces porque tengo problemas, solo problemas y pues ahorita sé que estoy en buenas manos, sé que estoy en las manos de mi coach y sé que me está apoyando emocionalmente, comparto mucho tiempo con mi novia, ella ha estado en mis preparaciones, ella ha entendido mis cambios de humor, ella ha entendido las veces que no hemos podido salir a las plazas, que no hemos podido salir a convivir a otros lugares, por lo mismo que no puedo comer otras cosas, o por la ansiedad, o porque me quitan el agua, o porque me bajan las comidas, y pues yo le agradezco mucho a mi coach y a mi novia que pues han estado de la mano conmigo, que me han sabido llevar, que me han sabido comprender, que me han sabido entender en todos los aspectos, de cómo me siento, o que a veces no quiero venir a entrenar, pero pues entreno, o que a veces no tengo ni para mi comida, o simplemente tengo problemas básicos, pero pues siempre han estado ahí conmigo, y a la que más le agradezco es a mi novia, porque con ella pues es como si fuera mi amiga, pero a la vez mi hermanita, porque nos las pasamos riendo, nos las pasamos entrenando, cuando me dan acceso a mis comidas libres nos atascamos, y pues todo es bonito con ella, entonces a ella le agradezco mucho, ella de hecho es la que me está ayudando para estudiar a mi examen, porque ella igual va a entrar a la universidad, y pues ahí anda atrás de mí para que aprenda y todo esto. ¿Qué es lo que más te gusta de la universidad? Practiqué deporte, que es en conjunto, pero como mi entrenador decía, el trabajo es para ti, el entrenamiento es para ti, y si tú entrenas no le va a favorecer a los demás, claro, sé trabajar en conjunto, pero eso no conlleva a que yo tenga como que una amistad relevante con una y que comparta mis sentimientos con otra persona, o sea, puedo trabajar en conjunto sin problema, pero a pesar de eso no es que yo tenga una amistad o que yo le dé algo a alguien más, sabes, entonces pues por ese lado siempre prefiero trabajar solo, pero sé trabajar en conjunto. Como todo niño que practica cualquier deporte sueña con ser profesional en ese deporte, como vas creciendo, pues vas viendo la vida desde otro punto de perspectivas, yo la verdad nunca fui muy bueno en los estudios, siempre lo que me salvaba a mí era el deporte, de estar en mis clases intercurriculares, creo que se les llama, yo como podría decir, yo era pésimo alumno, pero excelente deportista, a mí siempre me ha salvado el deporte, y fui creciendo, pues entonces ahorita sueño con ser un buen nutriólogo, claro, pues para eso hay que formarnos, y la verdad pues estamos trabajando en ello, estamos preparándonos tanto físicamente para las competencias como mentalmente para los estudios, pero como sea pues es nuestro futuro, y esto me hizo pensar lo mejor, tras la lesión que tuve, o sea yo dije, pues me lesioné, entonces yo tenía ahorros y pagué las idas al fisioterapia, entonces yo dije, y si me lesiono y ya no puedo caminar, ¿qué va a ser de mí? ¿y qué va a ser de mi vida? si no tengo algo que me ampare para hacer, o para generar, entonces fue que me estoy preparando ya para mi examen, para pasarlo y tener buenas notas, porque es nuestro futuro, a pesar de las competencias. Esta lesión que tuve fue como a los 10 años, me desgarré la piel, pero también me reventé el tendón del pulgar izquierdo, entonces por lo tanto donde yo hago mucha fuerza, el tendón este se inflama, ahorita pues, ahorita está un poco inflamado por los ejercicios que hoy realizamos, y esto cuando yo hago mucha fuerza, se inflama, y ya no permite que yo tenga movilidad en los demás dedos, no porque yo haya quedado mal, sino porque está inflamado, entonces no tengo la movilidad, ni la fuerza, ni el agarre, para levantar más peso, entonces pues yo me concentro más en los ejercicios excéntricos, para construir más. Esa fue la lesión que tuve, y la que tuve hace poco antes de mis competencias, fue en la lumbar y en el dorsal derecho, entonces ese dolor que sentí ese día, no se lo deseo a nadie, fue un mal movimiento que hice, ya mi cuerpo estaba muy sobrecargado, y pues el dolor me botó, que hasta ganas de vomitar me dio, vomité y el dolor estaba muy fuerte, fui a parar a una farmacia similar, ahí me inyectaron queterolaco, y desde que me inyectaron el queterolaco, se me quitó el dolor, pero saqué cita con el fisioterapia, fui a mis sesiones, yo iba a las sesiones del fisio dos veces por semana, obviamente esto era una lana, más lo que me recomendaron, más los estiramientos eran diarios, me metieron complejo B inyectado, y la verdad, la aguja era una cosa así, grandota, y el líquido, era suficiente líquido, y el líquido donde entraba en la piel ardía, y la verdad yo no se lo deseo a nadie, por eso si ya sienten que su cuerpo se los pide, hagan una cita, porque el cuerpo llega a un punto en el que nos pide que, oye cabrón ya, ya es mucho, ya es mucho peso lo que me estás metiendo, descárgame, y yo pues desde que empecé el gimnasio, pues nunca fui, ni tampoco reposaba, siempre iba a entrenar, 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 y siempre levantaba pesado, entonces llegó este punto en mi vida, en el que mi cuerpo me lo exigió, no me lo exigió, sino dijo sabes qué, pues ya te lo exigí una vez, pues toma, y me votó. El éxito para mí no es, no es lo que logramos, sino los obstáculos que realmente tenemos que pasar para, para llegar a, al éxito, eso es el éxito para mí, lo que nosotros superamos, todos los problemas que tenemos que superar diario, el estrés, las frustraciones, los, cuando estás desmotivado, ese es realmente el éxito para mí, puedo decir que soy feliz, y que estoy en la mejor etapa de mi vida. el mejor consejo que mi papá me dio, mi hijo, hijo, estudia, el, el, el que me dio mi mamá, igual fue hijo, estudia, y el, el mejor consejo que me dio mi coach, me dijo, cabrón, tienes mucho potencial, explótalo, ese para mí fue el mejor consejo, porque se dio cuenta del potencial que yo tengo, y sabe que puedo llegar a más. El mejor consejo que le puedo dar al público, es que si vas a meterte al gym, no te fijes en los cuerpos de los demás, explota tu cuerpo, y vete bien, para ti, no para, impresionar a nadie más, no te pongas a levantar peso a lo pendejo, porque eso a la larga, o te puede joder, y no te va a ayudar, y concéntrate en ti, solamente en ti, y alcanza tus metas, a pesar de que te digan que no puedes, porque esa gente que te dice que no puedes, es porque tiene una mentalidad muy enana, y sueña, tan alto, hasta que te tiemblen las piernas, y no se lo cuenta esa gente pequeña, ese es el mejor consejo que le podría dar a un joven, yo siendo todavía joven, y a los niños que, a los chavos, que se quieren meter al gimnasio, ese es el mejor consejo que le puedo dar, sueña tan alto, hasta que te tiemblen las piernas, y rodeate de gente que te sume, y que tú puedas sumarle, que no venga gente que te estrese, porque te quita energía, y si no te van a aportar, entonces, apártalos, y si no te van a aportar, que se muevan de tu camino, porque al final del día, pues, estás solo, y todo lo que lograste, que sea para ti, no celebras los logros de los demás, celebra tus logros, y no te enfoques tanto en las fiestas, que eso, no te va a ayudar, mejor gástate el dinero, en tu comida, en tus suplementos, porque créeme, que este deporte, te va a traer a muchas cosas buenas, el que tenga un buen físico, siempre se va a salir con la suya, ese es el mejor consejo, que le puedo dar a las personas, y 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